Aquí estamos, una gran fiesta se está preparando, pero antes quiero mostrarle, porque a mis espaldas está esta gran catedral y las imágenes le van a ir mostrando uno de los croquis que acaban de terminar, varios de los croquiseros que estaban por aquí y es un cuadrito que nos han regalado y que tiene que ver por supuesto con esta imagen de esta catedral realmente tan pero tan linda y ahí se la puede ver, fíjense que bien, esto lo hicieron en minutos, se sentaron rápido, ahí está, ahí está, se sentó Bueno, gracias a Pablito Durán que está por ahí atrás, que hizo un dibujo bárbaro y lo estuvo haciendo en un rato Bueno, vamos a hablar con una persona amiga, vamos a hablar con Carlos Monti que nos va a contar un poquito más acerca de lo que ha sido todo esto Hablamos recién, es un lío organizado, de mucho tiempo, de mucho trabajo, ¿cuánto hace que están preparando todas las celebraciones, todos los 200 años? Bueno, bienvenido Hugo, primero que nada, y hace casi un año ya que arrancamos con el Paraná rumbo al Bicentenario No es un lío, esto es una gran fiesta del pueblo paranaense que la verdad que nos está acompañando el clima, nos está acompañando todo Mejor más no pueden pedir, ¿eh? No se puede pedir y en ese equipo de trabajo que teníamos cuando soñábamos con este Bicentenario nunca pensamos que iba a salir tan redondito todo y tocamos madera porque nos faltan los dos festejos principales Claro, porque si bien los festejos, ahora me vas a contar, vienen de hace unos días, el día es mañana, no el día del aniversario real El día del aniversario real es mañana, además tenemos un honor enorme que es la visita de la Presidenta quien ha sido invitada por nuestra Intendenta Blanco Zuna y por el Gobernador Sergio Uribarri y en estos festejos que como bien decías vos, empezaron el jueves 20 con el festejo del Día de la Bandera y con muchísimos turistas en nuestra ciudad, si bien el festejo es para nosotros porque lo sentimos así que nos merecemos como un mimo los paranaenses, también lo queremos compartir y en este caso que ustedes nos visiten y que lleven al resto del país, esta alegría del pueblo entrerriano nos parece fantástico, así que estamos plenos Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto, cómo fue del jueves para acá, qué celebraciones, qué es lo que han hecho Bueno, el jueves comenzamos en el monumento a Gregoria Pérez, el lugar donde estuvo Manuel Belgrano y su ejército agradeciéndole al pueblo de Paraná toda su colaboración, comenzamos allí con los festejos del fin de semana largo y del Bicentenario, luego estuvimos en la Plaza Mansilla con una tecnología increíble la misma que se usó para el festejo del Bicentenario de la Nación a quien también hay que agradecer mucho porque esto ha sido posible gracias a un acompañamiento muy grande de la Nación tuvimos el mapping en la Casa de Gobierno y en el lugar que se llama el Barrio de los Tambores porque acá hubo un pueblo negro muy interesante en nuestra ciudad de Paraná en su historia tuvimos a nuestras murgas paranaenses, pero también tuvimos al Negro Rada y tuvimos una noche fantástica frente a la Casa de Gobierno, eso fue el sábado ayer tuvimos rock en el puerto para toda la juventud y también tuvimos folclore y tango en el anfiteatro con los sabores tradicionales y en esta carpa que está aquí atrás, todas las colectividades han cocinado han hecho todas sus delicias y también tuvimos un concurso de chef al cual nos visitaron con Cocinero Argentino, así que venimos redondeando ¿Cómo sigue hoy? Porque va a estar la Sole Hoy va a estar la Sole, pero la verdad, esto, disculpame que lo diga así a nosotros nos llena de orgullo que van a estar todos nuestros artistas arriba del escenario y la Sole acompañándonos con su poder de convocatoria pero te cuento, vamos a cerrar esto que se llama la Vigilia hacia el Bicentenario con casi un centenar de paranaenses cantando nuestros himnos que nuestros himnos decimos por canciones tan reconocidas como Puerto Sánchez o Soy de Paraná o El Canoero bueno, todas cosas que son interesantísimas para nosotros acompañada por una gran persona que es Soledad y a las 12 en tres lugares distintos de nuestra ciudad con un show de fuego artificiales como nuestra capital no ha visto nunca Bueno, ¿a qué hora comienza todo esto? Bueno, ¿es todo el día? Es todo el día, ahora tenemos un encuentro nacional de municipios turísticos con más de 50 municipios que han venido del resto del país también a festejar con nosotros con sus autoridades de turismo y muchos intendentes que están aquí pero fundamentalmente decirte que además de todo el día de hoy empezamos a las 20 horas en el puerto nuevo de la ciudad con el río de Testigo, con nuestras barrancas del Parque Urquiza y por último, el toque con la visita de honor de la Presidenta es un desfile náutico, mañana martes 3 de la tarde hasta las 5 y obviamente después palabras de la Presidenta para nuestro pueblo y también música, que va a haber unos artistas pero fenomenales para cerrar de nuevo con el último fuego artificial Perfecto, Carlos, como siempre muchísimas gracias por supuesto a los que están cerca, a los que están lejos vénganse porque todavía quedan celebraciones y festejos aquí en Paraná por los 200 años Muy amable, muchas gracias Gracias Hugo, gracias por visitarnos Bueno, muy amable como siempre Volvemos con ustedes, regresamos a Buenos Aires Esto es Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo Chao, volvemos